La Universidad debe impulsar un cambio de paradigma que convierta a Córdoba en una ciudad del conocimiento, referente nacional e internacional por la actividad de sus creadores, científicos e investigadores. Esta fue la principal conclusión del diálogo público que ayer mantuvieron al rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, y al rector de la Universidad de Loyola, Andalucía, Gabriel Pérez Alcalá. Ambos rectores y el alcalde, José Dornieto, que condujo el encuentro, coincidieron en los importantes beneficios que la culminación de este proyecto supondría para la ciudad. Es donde mejor se puede entender lo que significa hoy la ciudad del conocimiento. Luego le diré algún concepto, aunque a mí lo que me corresponde y lo que voy a hacer o lo que voy a intentar hacer es abrir el diálogo y presentar los términos de ese diálogo. No voy a cometer el error de presentar a quienes me acompañan en estos sillones, en estos estrados, porque son de sobra conocidos. No tengo y no quiero hacer una presentación del otro concepto que es importante en el título que hoy nos cita, en este diálogo que hoy nos propone la Caixa y la Universidad de Loyola, que es Córdoba, pero sí me gustaría centrarme en el concepto que queremos abordar, que es de ciudad del conocimiento. La ciudad del conocimiento, como tal, y en los términos que hoy se aborda, nació aproximadamente hace 25, 26 siglos. Se definió con más claridad a través de quien fue capaz de enfocarla y de fijarla en texto, que fue Platón, sobre la experiencia de Sócrates, y que tenía claro que una ciudad que era el espacio más básico en el que se generaba civilización, requería para que ese desarrollo de la civilización se produjera almacenar, por una parte, y distribuir el conocimiento. De ahí nace cuatro siglos antes de Cristo la Academia y, a partir de ahí, su pensamiento. La Academia acabó siendo el continente, la República de Platón fue uno de sus primeros contenidos, la política de Aristóteles le continúa y, en la política de Aristóteles, ya nos encontramos con toda claridad conceptos que son absolutamente actuales. En el libro primero, Aristóteles, en esa política, nos describe al ciudadano. En el libro tercero, nos describe a la ciudad. En el quinto, nos describe la ciudad perfecta. Y en el octavo, en el último, nos dice que solo se alcanza esa ciudad perfecta, solo se alcanza esa ciudad del conocimiento que él ya propone, con una masiva inversión en educación y, por tanto, un desarrollo profundo del conocimiento. Pues, desde ese momento, desde esa etapa y a lo largo de los siglos, ha ido cada uno adaptándolo a la realidad geográfica en la que se desarrollaba y al espacio temporal en el que tenía que definirse, ese ha sido uno de los grandes esfuerzos de todos los pensadores, de los políticos, de los que han tenido alguna responsabilidad de desarrollo ciudadano. Unir dos términos, polis y logos, ha sido uno de los grandes esfuerzos de la sociedad, de la humanidad, a lo largo de, por lo menos, de esa historia reciente, más definida, que podíamos considerar ya avanzada, de sociedad avanzada. Y si nos saltamos, pues, a esos 23, 24 siglos, llegamos ya al concepto contemporáneo de ciudad del conocimiento, a ese concepto que en 1962 propone Fir Maclu, lo propone a raíz de otro concepto, el de sociedad de la información, le lleva a sociedad del conocimiento y la sociedad del conocimiento, en la versión y en la forma de actuar universalmente aceptada hoy, se fija en las ciudades. El espacio en el que se puede desarrollar esa nueva teoría de creación, de humanidad, de desarrollo, de civilización son las ciudades y se vuelve, por tanto, al origen, a esos veintitantos siglos anteriores en el que surgió esa idea, surgió ese concepto. A partir de esas propuestas que se han ido desarrollando y que se han ido definiendo, uno de los grandes debates que hoy se producen, o la teoría de la ciudad del conocimiento, de la sociedad del conocimiento, que en su momento plantea Maclu, es que las sociedades que consiguen un desarrollo y una capilaridad del conocimiento mayor son sociedades más productivas. A partir de ese concepto ha habido investigadores, políticos, sociólogos, que han tratado de definir qué era conocimiento y de definir también qué era productividad. La universidad tiene que ser la depositaria del conocimiento y la encargada de su transferencia a la sociedad. Villamandos llegó a proponer un gran pacto para crear un ecosistema de soluciones y no de problemas para combatir la decadencia generacional y revertir una situación que niega oportunidades a las nuevas generaciones en sectores distintos al de los servicios. El alcalde ha presentado perfectamente de lo que se trata una ciudad del conocimiento. Una ciudad del conocimiento no es solamente el desarrollo económico en sí mismo, no busca eso. El desarrollo económico en una sociedad del conocimiento y en una ciudad del conocimiento lo que pretende es buscar el bienestar de la sociedad, el bienestar de los ciudadanos y el tener una ciudad sostenible, una ciudad inclusiva, una ciudad en la que dé gusto vivir. Y claro, nos podríamos plantear, y yo creo que sería lógico que nos lo planteáramos, y muchos de aquí nos lo podríamos plantear, y por qué necesita Córdoba ser una ciudad del conocimiento. Posiblemente, si esa pregunta la hacemos de una forma global, como sociedad y en abstracto, pues habrá opiniones para todos los gustos. Córdoba ha sobrevivido, y cuando hablo de Córdoba quiero, además, al ser una universidad pública con carácter provincial, quiero extenderlo no solamente a la capital, no solamente a la ciudad, sino quiero extenderlo también a la provincia. Hemos sobrevivido de aquella manera, pero se ha sobrevivido a la pérdida del sector minero en la zona del Guadiato. Hemos sobrevivido a la pérdida de la ganadería casi por completo. Hemos sobrevivido a la pérdida de todo el sector electromecánico, que era un motor importante de nuestra ciudad. Hemos sobrevivido o estamos sobreviviendo a la última crisis económica y a la crisis inmobiliaria. Córdoba se transforma en una ciudad de servicio, avanza en ese camino y podríamos plantearnos sin gran dificultad que, bueno, podemos seguir en esa ruta que es cómoda, que es tranquila. Pero si esa pregunta en abstracto la pasamos a nivel personal, yo creo que la cosa cambia. Si nosotros nos preguntamos si queremos que nuestros hijos, si queremos que nuestros nietos se vean obligados a salir de Córdoba para poder tener un correcto desarrollo personal y profesional, creo que ahí la respuesta por todo sería unánime. No lo queremos, queremos darle, si se quieren ir, que se vayan, pero que tengan la oportunidad de desarrollarse personal y profesionalmente en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Y eso es una realidad hoy día. Córdoba es la provincia andaluza que menos crece. Hemos tenido, Andalucía ha crecido en los últimos años un 16% su población, Córdoba un 2%. En el año 2013 la pérdida de jóvenes entre 25 y 34 años que se fueron de Córdoba fue 5.000 jóvenes, casi 5.000 jóvenes. Entraron unos 4.000, pero en cualquier caso el balance sigue siendo negativo. Y podríamos pensar que se están yendo, bueno, se están yendo a grandes polos de desarrollo, a Madrid, a Barcelona, a Valencia, se están yendo al extranjero. Se van, evidentemente, a esos sitios, pero fundamentalmente se están yendo a Granada, se están yendo a Jaén y se están yendo a Sevilla. Con lo cual, el problema lo tenemos nosotros, lo tenemos cerca. Y yo creo que es el momento de afrontar de una forma decidida ese cambio de paradigma, del desarrollo de nuestra ciudad, de nuestra provincia, a través de ese sistema de crear una ciudad del conocimiento. Algo, ya se ha dicho, que no es fácil, que es complicado, que requiere sobre todo el sacrificio de todos nosotros renunciando a pequeñas cuotas de protagonismo, pero que es necesario que lo afrontemos. Yo creo que todos tenemos identificado de forma unánime una serie de sectores de ejes estratégicos de nuestra ciudad que nos pueden servir para ese desarrollo económico. Tenemos el sector agroalimentario de una forma clara y definida, pero un sector agroalimentario que, si no da un salto cualitativo importante, donde no se limite a ser un sector productivo, sino pase a ser un factor, un elemento de transformación, donde se creen empresas de transformación, donde le demos valor añadido a nuestros productos y donde cambiemos alguna forma de hacer las cosas, pues, evidentemente, nunca llegaremos a un desarrollo. Tenemos un sector como el de la joyería, un sector que con su subida y su bajada, pero un sector implicado directamente en la sociedad cordobesa. Y, curiosamente, en ambos sectores, tengo que decirles que la Universidad de Córdoba ha incorporado ahora, y no lo teníamos antes y lo teníamos que haber tenido, pero ya lo tenemos. Hemos incorporado en nuestro Consejo Social a representantes del sector joyero y a representantes del sector productivo de Asaja en nuestro Consejo Social, buscando esas sinergias que son tan necesarias. Pero es que, además de esos dos sectores, hay otros sectores que también son necesarios, que necesitamos potenciar. Surgen sectores como tenemos, por ejemplo, el sector turístico y el patrimonio, patrimonio natural y el patrimonio cultural. El patrimonio no es solo turismo, ni todo el turismo tiene que ver con ese patrimonio cultural o histórico, pero en cualquier caso están tremendamente implicados. En ello es importante que se siga trabajando. Se está trabajando, se está trabajando muy bien, los resultados del último año son cada vez mejores, pero es importante que se desarrolle y se desarrolle desde esa base del conocimiento y de la innovación. Pero luego surgen otras alternativas. Si nos vamos a nuestros viveros de empresas, tanto la red municipal como el de Rabanales 21, nos encontramos con que algunas de las empresas que surgen allí, esas jóvenes empresas que están ubicadas en estos viveros, se están dedicando al sector de la energía en sus distintas variables. Y tenemos grandes empresas ya consolidadas en Córdoba y en nuestra provincia que se dedican al sector energético. Una ciudad del conocimiento es aquella donde su universidad genere ideas útiles y donde sus ciudadanos reconocen a los científicos, a los emprendedores, donde se discute de ideas y se aspira a tener como conciudadanos a premios Nobeles, dijo Pérez Alcalá. No se trata de construir edificios, sino de que los ciudadanos se sientan creadores y trabajen para hacer una sociedad más productiva, tanto en el ámbito cultural como económico, social o tecnológico, apuntillo el alcalde. Se trata de crear una ciudad dinámica que gane su futuro respetando su pasado. Y de símbolo, querido José Carlos, tu presencia aquí en este foro de Diálogo Loyola, de la Universidad Loyola, al fin y al cabo, es un gesto de normalidad que siempre te agradeceré. Un gesto que viene a superar, por el bien de Córdoba y en cumplimiento de la misión que ambos tenemos como rectores de universidad, debates que en mi opinión son bastante estériles, que no nos aportan crecimiento en el futuro. Gracias, José Carlos, porque este diálogo que no debate entre nosotros y en presencia de nuestro alcalde es todo un símbolo también de los nuevos tiempos que deben de correr entre nosotros y en nuestra ciudad. Mi exposición va a ser muy breve porque la mayoría de las cosas se han dicho ya, desde el concepto hasta cómo hacerlo, pasando por lo que cada uno podría hacer. Así que yo me voy a centrar, voy a reformular algunas de las ideas que se han dicho, quizás repitiendo algunas de las cosas que se han aportado, pero permítanme que yo lo formule con mis palabras. En primer lugar, una ciudad del conocimiento, ¿qué es eso de una ciudad del conocimiento? Me has pisado la cita de Aristóteles, con lo cual no te perdono, perdóname, discúlpame, pero no te voy a perdonar de eso. Ahora, en mi opinión, una ciudad del conocimiento se podría definir como una ciudad en la que se genera ciencia y se enseña, en la que se generan ideas y se aplican, en la que se genera innovación, en la que se generan tendencias. Una ciudad del conocimiento es mucho más que una ciudad universitaria. Ser ciudad universitaria suele ser condición para ser una ciudad del conocimiento, porque la universidad, como institución, es el conjunto de personas precisamente destinadas por la sociedad para crear y generar ese conocimiento, deben de ser las fábricas de ideas y debe de ser la institución depositaria de esa función de pensar y de crear las ideas que generan o crean el futuro. Por eso, ser ciudad universitaria es condición para, o suele serlo, pero no es la única condición para ser ciudad del conocimiento, porque hay ciudades universitarias que no son ciudades del conocimiento. Una ciudad universitaria es sencillamente una ciudad que tiene una parte importante de su población en las comunidades universitarias, pero una ciudad del conocimiento es aquella en la que el sector de la universidad, de la educación, de la investigación, tiene una especial relevancia. Es el enfoque que quiero darle. Voy a ir a casos casi concretos, o casos extremos. Oxford, Cambridge, New Haven, Santiago, Salamanca, son ciudades universitarias, pero de las citadas, no todas son ciudades del conocimiento, porque, por ejemplo, New Haven, donde está la prestigiosa Yale, o Santiago de Compostela, una de las universidades más antiguas de España, no hay un tejido industrial y empresarial que contrata a los estudiantes que se forman en sus universidades y no hay un tejido empresarial que aplique las innovaciones que genera su propia universidad. Sin embargo, y no la he citado, San Francisco, sin embargo, es, en mi opinión, un buen ejemplo de una ciudad del conocimiento, porque a sus universidades, pública y privada, Universidad de San Francisco, por cierto, de la Compañía de Jesús, Santa Clara, Stanford, State of California, etc., hay que sumar espacios de investigación e innovación generados a partir de ellas que son tan famosos como Silicon Valley. Quizás San Francisco y su área metropolitana podría ser el culmen o el ejemplo, el paradigma de lo que es una ciudad pura de conocimiento. Genera tendencia, genera innovación, genera empresa, genera, 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 sobre todo, ideas. Una ciudad del conocimiento es, pues, una ciudad en la que sus universidades generan ideas útiles para ser convertidas en empresas, para ser utilizadas por la ciudadanía, que ocupan a aquellos que los forman. Una ciudad del conocimiento es una ciudad en la que se aprecia y se reconoce a los científicos, a los investigadores, a los intelectuales, a los pensadores, a los innovadores, a los emprendedores. Una ciudad del conocimiento es una ciudad en la que se discute de ideas, de descubrimientos, de inventos y de nuevos proyectos. Una ciudad que sabe lo que es un JCR de primer decir. El acto, enmarcado en el foro Diálogos Loyola en Córdoba, se celebró en un abarrotado círculo de la amistad con una importante participación de la comunidad universitaria y de representantes institucionales. Y sumar esfuerzo con otras entidades y con las Administraciones públicas.